¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal, bienvenidos a un mensaje muy especial. Esto salió hace un día o dos aproximadamente, le hemos prestado bastante atención en Twitter y no podría aseguraros al 100% de si van a lanzar un nuevo videojuego de Dragon Ball o un nuevo videojuego de Naruto, ¿vale? Pero, pero, hay algo importante. CyberConnect2 ha hablado, ha hablado de un nuevo videojuego. No sé si va a ser Naruto, como repito, no sé si va a ser Dragon Ball, eso sí, lo único que sé es que los Saiyans Unidos jamás serán vencidos y que aquí, ahora, en este video, tienes que dejar tu like para continuar subiendo videos de Dragon Ball, apoyando a la comunidad de Dragon Ball y dando mi granito de arena. Soy Mark, bienvenido al canal y bienvenido a Dragon Ball... Dragon Ball. Bien, gente, estamos en la pantalla de inicio de Kakarot, versión de PlayStation 4, pero que jugamos en PlayStation 5. Como ya sabéis, no hay ningún parche que nos suba a un upgrade, ni que nos suba a la versión de PS5 a 60 FPS, a 4K. De momento no hay nada de eso, ¿no? No hay nada al respecto. Pero, estos días, alguien ha dejado pasar algo por alto muy importante y lo vamos a analizar aquí. Probablemente haya un nuevo videojuego de Dragon Ball por parte de CyberConnect2, un nuevo videojuego de Naruto. Bueno, la cosa se va a resolver dentro de muy poquito y yo creo que va a ser en el E3. Bien, os voy a enseñar una imagen que os va a parecer un poco extraña. CyberConnect2, Theo, Hiroshi, Matsuyama, this is a new game reveal coming soon. Move it to him to TURS during development. Hay un juego que está en desarrollo y se va a anunciar en pocas horas, en las próximas... Bueno, es que no dice ni días, ni semanas, ni horas, ¿vale? Se va a revelar un juego de aquí poco. Muchos hemos hablado de la posibilidad de que pueda lanzarse un Dragon Ball Super Kakarot, un Dragon Ball Kakarot con Goku de pequeño. La verdad es que yo lo dije hace tiempo, al igual que dije que a CyberConnect, de los grandes juegos con éxito, les gusta hacer trilogías de los videojuegos. Les gusta sacar más de una edición, ¿no? Después iremos a lo que es Hiroshi Matsuyama, pero, si ponéis el ejemplo de Naruto Ultimate Ninja Series, han sacado hasta cuatro videojuegos. El Naruto Ultimate Ninja Storm, el Naruto Ultimate Ninja Storm 2, el 3 y el 4, ¿no? Con expansiones, con DLCs... No han solido sacar muchos, muchos DLCs, pero sí que han sacado DLCs y sí que han sacado expansiones, por así decirlo. Bien, hasta ahí todo correcto. Yo ya dije que este juego es una obra maestra y ¿por qué no hacer algo de Dragon Ball Super o algo de Dragon Ball cuando Goku era chiquitito o incluso de Dragon Ball GT? Bueno, eso está ahí, es una posibilidad. Yo creo que en los comentarios me digáis cuál es esa posibilidad, ¿no? Yo voy a algo más en concreto, a datos que nos puedan servir útiles, ¿vale? Si hago este vídeo es porque hay datos útiles y relevantes, ¿no? Si nos ponemos a buscar en Wikipedia quién es Hiroshi Matsuyama, ¿vale? Yo lo tengo aquí, vosotros no lo estáis viendo ahora mismo, pero yo lo tengo aquí, ¿vale? Hiroshi Matsuyama es... bueno, tiene aproximadamente... pues bueno, pues ahí lo pone. No sé cuántos años tiene aproximadamente. Lo ponía por aquí... vale, salió... nació en 1970, ¿vale? Es un japonés, es CEO de la compañía Ciberconectos, desarrolladores del Dragon Ball Z Kakarot, ¿no? ¿Dónde ha trabajado esta persona? Pues bueno, en concreto ha jugado en... ha trabajado en videojuegos relacionados con el anime Naruto y Dragon Ball. Hiroshi Matsuyama, ¿vale? Es el encargado, ¿vale? De... aparte de otros videojuegos, ¿no? Pero de la serie, de dar supervisión a la serie de Naruto Ultimate Ninja Series. Y ojo, cuidado, porque es el supervisor y el que ha desarrollado parte del equipo de desarrollo de Dragon Ball Z Kakarot. Ahí lo dejo. Esta persona, este nombre que veis aquí, Hiroshi Matsuyama, es uno de los desarrolladores de Dragon Ball Z Kakarot. Este video quiere decir muchas cosas, pero a la vez no quiere decir muchas cosas. Es decir, se va a anunciar un nuevo videojuego. Espero, yo confío, hago este video porque yo ya he dejado de lado temas de clickbait y temas de historias. Hago este video porque me parece interesante, porque el tweet me parece interesante, la noticia me parece interesante. Esto no quiere decir que vaya a lanzarse un nuevo videojuego de Dragon Ball, pero sí, pero sí, creo que va a ser un nuevo videojuego de Dragon Ball o de Naruto. Me muevo por ahí. Ahora, que nos saquen un juego de One Piece, sería realmente increíble. Pero, yo creo que va a ser algo relacionado con Dragon Ball o Naruto. Ojalá Dragon Ball Z Kakarot, con la serie de Dragon Ball Z Kakarot, sería espectacular. O, o también Dragon Ball Kakarot, un Goku de chiquitito, que también sería, sería brutal, ¿no? Pero aquí pone que un nuevo videojuego va a ser revelado. En Twitter me habéis dicho que podría ser una remasterización del Tenkaichi 3. No, porque CyberConnect2 no tiene nada que ver con la saga Tenkaichi. La saga Tenkaichi la hacía Spike, Spike se fusionó con Chunsoft, formando Spike Chunsoft. Entonces, se ve que perdieron los datos de los Tenkaichi y tal, y ahora hacer un Budokai Tenkaichi 3 desde cero sería algo realmente, sería curioso, pero no es el caso, ¿no? Bueno, bien, os dejo esta noticia aquí, quiero que me digáis qué creéis. Vosotros en los comentarios, por supuesto, que apoyáis el vídeo, tiene relación con Dragon Ball, que lo apoyéis para ver qué es lo que decidís vosotros. Y qué relación veis aquí. Decidme en los comentarios qué os parece, si creéis que va a ser un juego de Dragon Ball, cuál creéis que va a ser, y también si creéis que va a ser un nuevo videojuego de Naruto, ¿no? Decídmelo en los comentarios. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarme en esta aventura, dejar vuestro like, seguirme en las redes sociales, hacemos directo en Twitch, y nos vemos en un siguiente vídeo. Hasta la próxima, gente. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!